Punto Info, la universidad es noticia. La carrera de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la UNL tiene su primera egresada. Fue un momento muy emotivo, estoy muy emocionada, contenta, feliz. No tengo palabras para explicar esto de cerrar etapas. Entonces creo que fue un largo camino que empezó hace 5 años cuando elegí la carrera de diseño industrial. Al principio yo estaba muy indecisa entre arquitectura y diseño y la verdad que estoy feliz de haber elegido mi carrera porque es algo que me apasiona. Y durante estos años todo lo que aprendí, toda la gente que conocí, amigos, colegas, fue un camino muy... Me llevo hermosos recuerdos, muy feliz. Y nada, emocionada y agradecida con todo lo que me apoyaron, la universidad, la facultad. Bueno, y como sí, yo les comenté en la nota anterior que gané este premio Arsitec, donde postulé la tecina de graduación. La tecina fue un trabajo que tomé, recopilé el trabajo de Cientiveca, que son esa beca de iniciación en la investigación. Y lo que hice fue hacer un trabajo más amplio, lo profundicé y generé un dispositivo de dobladora de alambre CNC. El cual hice todo un desarrollo a partir de una etapa de investigación y un proceso de diseño. Y bueno, llegué al desarrollo de este dispositivo que aporta a las disciplinas proyectuales. Está pensado para que se utilice en el aula como una herramienta más para la educación. Y está combinado con lo que es diseño paramétrico, que es un software de modelado tridimensional. La idea es que a partir de incorporar esta tecnología al aula, y en disciplinas proyectuales, o en escuelas técnicas, escuelas de arte, se empiece a pensar el diseño con elementos lineales, con curvas tridimensionales. Diseños complejos a partir de líneas. Bueno, la defensa fue un momento súper especial para mí. Fue el lunes pasado, el lunes 19 de marzo, en el aula magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y bueno, fueron personas, fueron mis amigos, todos los que fueron profesores, el jurado, mis familiares. Fueron hasta alumnos que capaz que recién están ingresando, que se enteraron del evento y fueron. La verdad que se llenó, y súper contenta y feliz de que hayan podido ser parte de este momento tan especial para mí. Y bueno, la verdad que, como te decía, fue un camino de, empezamos aproximadamente, creo, 80 alumnos. Y se fueron, o sea, muchos siguen, pero después se terminó en un grupo muy reducido, que es el cursado de la tesina. Y tanto como los que empezamos, como ser la primera promoción, la primera camada, como los profesores, fue un camino de experimentación y de aprender juntos. Porque tanto los profesores como nosotros éramos nuevos en la carrera. Y bueno, en estos últimos días fue, la verdad que mucha emoción, muchos nervios o sentimientos encontrados. Pero la verdad que, no sé, todos muy contentos y estaban esperando este momento. Y bueno, creo que salió bien y la verdad que muy contento. Y bueno, y ahora me postulé una, gané una beca doctoral de CONICET, así que me voy a estudiar a la UBA, un doctorado en diseño. Así que, por cinco años, voy a estar haciendo este doctorado y empezando mi carrera como profesional, como diseñadora. Y bueno, ahora muy, en abril arranco, así que termino esta etapa y ya arranco la próxima. Pero muy contenta y está muy bueno de ya tener objetivos y saber qué rumbo tomar después de la carrera. Yo comencé con mi carrera de investigación, digamos, con esta científica, que también la aprendí durante el cursado de la carrera. Y bueno, voy a seguir con mi carrera de investigación y mi carrera de diseñador. Se realizará un workshop para definir la identidad visual de la Bienal de Arte Joven que se realizará en el año 2018. De esto es muy importante destacar que hasta hace un tiempo se trabajaba con la identidad de la Bienal mediante un concurso. Este año decidimos dar un giro en ese sentido y trasladamos esa experiencia a un workshop que se va a desarrollar en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo con colaboración de la Secretaría de Extensión de la Facultad, donde tratamos de involucrar docentes de la carrera de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, en este caso Isabel Tamayo, Rodrigo Golzac, que son de la cátedra de Medios Expresivos Audiovisuales, generando espacios participativos, colaborativos, haciendo de esta experiencia, de alguna forma, una experiencia colectiva. Entendemos que definir la identidad de la Bienal no es algo que simplemente se pueda definir hoy por hoy como un concurso, sino que estamos abiertos y pretenciosos de lograr participación de los estudiantes en nuevas formas y nuevos procesos de experimentación y de trabajo. Por eso pensamos en un workshop, la intención es que de este workshop, que van a ser dos jornadas, pueda salir una idea, un concepto, algo que después los equipos de comunicación de la universidad van a retomar como para poder desarrollar la identidad de la Bienal, pero la idea de concurso en el que se presentaban piezas y eran evaluadas para después llevarse adelante, decidimos transformarla en esta experiencia colectiva, donde empiezan a entrar en juego nuevos conceptos, nuevas formas que tienen que ver con la comunicación, como lo transmediático, el pensamiento rizomático, diferentes formas de abordar la comunicación, como es hoy el diseño para redes sociales, diferentes redes sociales. Así que bueno, un poco la expectativa con este workshop es la invitación a todos, estudiantes, no estudiantes, artistas, vamos a contar con la participación de dos artistas de la ciudad, Malcom Di Stefano y Yamila Caporizo, que van a funcionar como colaboradores, tutores, curadores del proceso que vayan haciendo los participantes, para llegar a un resultado final y que finalmente podamos contar con una imagen que sea la motivadora del desarrollo de la identidad de la Bienal. Hay una inscripción, lo van a encontrar en las redes sociales de universidad, un formulario donde lo ideal es que puedan inscribirse previamente para que podamos de antemano saber la cantidad de gente con la que vamos a contar y poder planificar el trabajo. Claro, la idea es poder abordar más que nada un concepto, es decir, que la identidad de la Bienal se pueda definir a partir de un concepto, de una palabra, de una imagen o de una pieza, en esto también la idea de experimentar o de abordar este proceso inicial como un proceso experimental, que a partir de eso puedan ir surgiendo el resto de las piezas, porque el desarrollo de un sistema de identidad es complejo y la forma en la que lo veníamos haciendo, de alguna forma, establecía de antemano cada una de las piezas como debería ser en este sentido. Nos interesa tener claro primero el sentido, el concepto, es un poco el desafío que se plantea de la Bienal este año, de abordar más que nada cuáles son las cosas que plantean los jóvenes a partir de sus expresiones artísticas. Extensión, formación y educación docente es el nombre de un ciclo de paneles que se desarrolla en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. La respuesta un poco a la invitación que nos hicieron desde la Facultad de Humanidades, desde el espacio del INDI, para empezar a incorporar esta discusión de lo que significa la extensión universitaria, sobre todo la extensión en nuestra universidad, que tiene un largo recorrido, es una universidad que siempre ha tenido, digamos, entre las tres funciones, digamos, la extensión en un nivel de igualdad con la docencia y la investigación, es decir, siempre hubo políticas institucionales que pusieron de relevancia la extensión universitaria. Así que un poco hoy la idea es, bueno, destacar estas políticas, analizar un poco los dispositivos con los que la universidad cuenta, para poder llevar adelante, digamos, la extensión, que tiene que ver justamente con ese diálogo con la comunidad, con la sociedad. Y a partir, digamos, de estos dispositivos, que son los programas, los proyectos de extensión y otros más, que también, digamos, forman parte de la propuesta de la extensión en la Universidad Litoral, la idea es hacer un poco y detenernos en lo que serían para nosotros las prácticas educativas solidarias, que se integran en el marco del programa del voluntariado, que es de donde participan estudiantes de distintas carreras, participando en el marco de programas y de proyectos institucionales. Así que, bueno, un poco va a ser la propuesta dimensionar el valor pedagógico que tiene la participación en proyectos educativos, en proyectos de extensión, ya sea de interés social o prácticas de educación experiencial, que también son otros los dispositivos que la Secretaría de Extensión tiene, y poner en valor el voluntariado, que para nosotros lo hemos definido más allá de la cuestión, digamos, que su nombre a veces nos genera esta idea del voluntario, voluntaria, que hago las cosas si puedo, si quiero, si tengo tiempo, o sea, la idea también es destacar el compromiso que significa ser voluntario o voluntario en un proyecto. Hablar sobre la extensión universitaria y su valor pedagógico. Voy a trabajar específicamente sobre el impacto de la extensión, tanto en las cátedras universitarias como en el alumnado y en la sociedad. Nosotros venimos trabajando desde la cátedra, desde hace muchos años, ya aproximadamente 10, si no me equivoco, en proyectos donde siempre involucramos el estudiantado, porque consideramos que la extensión nos brinda un dispositivo de poder aprender y enseñar. De manera que las prácticas de educación experiencial son fundamentales a la hora de que el alumno pueda entender en su formación y comprender los problemas sociales, analizarlos y saber actuar en territorio. Desde ya que sí, porque a la hora que nosotros cuestionamos de qué manera se comportan los profesionales en sus ámbitos laborales, tenemos que corregir justamente esos cuestionamientos para poder pensar en una formación que los vincule y lo acerque más a la realidad. Esto es poner al alumno en situación de contexto real. Pensando siempre que la extensión es un encuentro, es un lazo, un vínculo, es una acción donde en conjunto es buscar y trabajar sobre alguna problemática específica y buscar, no sé si soluciones, pero buscar por lo menos trabajar sobre esa problemática y que se realicen algunas... ¿A quién es destinada esta propuesta? Bueno, en principio lo pensamos para lo que podrían ser alumnos de acá, graduados, pero también docentes que se quieran introducir en lo que es la extensión, que quieran hacer por primera vez extensión o que también tengan experiencia. Y también el público en general, creo que también va a participar docentes que están en las instituciones educativas y que también quieren escuchar qué es esto de la extensión y conocer más acerca de ello. Nuestros alumnos yo creo que es fundamental este tipo de experiencia porque es aprender, como dice uno de los autores, al interferio del aula, donde dialogamos con otros actores, trabajamos en muchos casos, por ejemplo, en mi materia, que es de una materia de profesorado, en lo que puede ser el desempeño futuro de mis alumnos. Entonces van trabajando en actividades prácticas, pero que al mismo tiempo lo iluminan con una teoría, en este ir y venir entre lo que es el trabajo en las escuelas y lo que son las clases de la asignatura. Y se aprende de otra forma, no es porque dentro del aula no se aprenda. Dentro del aula se aprende, se aprende mucho. Pero esto es otra forma de aprender precisamente por los vínculos que se establecen con los actores de la comunidad. Se realizará la cuarta jornada de Ciencia Política del Litoral. En el mes de mayo, del 16 al 18 de mayo, estamos organizando las cuartas jornadas de Ciencia Política del Litoral, como lo venimos haciendo ya desde el 2002, cada dos años en los meses de mayo. En este sentido, las jornadas organizadas por docentes, estudiantes y con el apoyo de todo el personal de la Facultad de Humanidades, se plantea como objetivo, bueno, básicamente socializar y discutir los avances en materia de investigación y de estudios que realizamos quienes hacemos Ciencia Política en la región y en el país. Para lo cual, bueno, está una convocatoria abierta a la presentación de ponencias, de grupos de investigación, de publicaciones para ser presentadas en el marco de las jornadas. El envío de resúmenes o de grupos de investigación o de publicaciones para ser presentadas en las jornadas está abierto hasta el 2 de marzo, como probablemente, seguramente se va a prorrogar un par de semanas más. Pero hasta así estamos recibiendo los trabajos en 6 ejes que hemos definido, vinculados con teoría política, con Estado, gobierno y políticas públicas, con estudios latinoamericanos y relaciones internacionales, con opinión pública y comunicación política y otros ejes más que sean definidos. Y en ese marco, bueno, los grupos de investigación o los investigadores o docentes graduados que quieran enviar resúmenes, lo pueden hacer al mail de las jornadas, que figura, bueno, toda la información esta figura en la página de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Allí está la primera y la segunda circular en donde se detallan bien las fechas de presentación, los correos de contacto y las modalidades de inscripciones. En el marco de la jornada también tenemos algunos invitados que van a ser un poco los conferencistas de apertura y de cierre de cada día. Dentro de esos invitados ya tenemos confirmado a varios. Nos va a estar visitando la doctora Ana Castellani, el doctor Isidoro Chereski, el doctor Germán Rosler, Aboi Carles. También nos va a estar visitando el profesor Mayorga, que viene del vecino país de Bolivia, de Cochabamba, que va a estar trabajando en algunas cuestiones vinculadas con el eje de estudio latinoamericano. Bueno, las jornadas empiezan el 16 de mayo por la tarde y luego trabajamos también 17 y 18 de mayo por la mañana y por la tarde. Consistirán de un panel de apertura y de cierre de cada jornada y en el medio de esos dos paneles van a tener lugar las sesiones paralelas en donde se presentan las distintas ponencias, los grupos de investigación y algunos paneles especiales que también hemos definido con los docentes y con los estudiantes. Dentro de esos paneles especiales hay dos que me gustaría destacar que ya están confirmados. Un panel sobre género y un panel sobre el aniversario de... Un panel sobre Marx que también va a estar desarrollándose a lo largo de la jornada. Más info en www.unl.edu.ar